Amén Oramos Jesucristo en este momento Señor te damos las gracias Señor, muchas gracias Señor Jesús porque tú eres bueno Señor y por el privilegio de Dios que tú nos permitas Señor de poder nosotros unir Señor y alabar tu dulce y precioso nombre Jesucristo Muchas gracias ahí donde están nuestros hermanos, nuestros amigos Padre amado, Padre así como tu presencia está en este lugar también Señor creemos que también ahí está tu presencia con ellos Jesús, muchas gracias Jesucristo, muchas gracias Señor, muchas gracias Jesús, amén y amén En tu momento ti porque cancha adorar Dios, alabar, speak o como al Jesucristo, cantar geto, un alabanza, alashkati, no hay Dios tan grande como tú, dice esta alabanza, amén Aleluya, sí Señor Sí Jesús No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, 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 no hay Dios tan grande Espíritu, más con espada y con ejércitos, más con su santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo Espíritu. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo Espíritu. No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo Espíritu. Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo, no habrá paseando ni más tristeza ni más olor. Y cuando estemos los redimidos, vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo, no habrá paseando ni más tristeza ni más olor. Y cuando estemos los redimidos, vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo. Vaya en el cielo, 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 no habrá paseando ni más tristeza ni más olor. Y cuando estemos los redimidos, vaya en el cielo, 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 vaya en el cielo. Gracias por tu presencia, Señor, por tu gloria, Señor, tu poder, Señor. Allí donde están, vaya en el cielo, 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 Pai Dios Si Señor Aleluya te damos Señor Aleluya Si Señor Si Señor Mis manos Aleluya Si Señor Maravilloso Jesús Y honramos Jesús Si Señor Señor Y en este lugar Si Señor Si Señor Aleluya Haces de tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Si Señor Aleluya En lo que harás Si Señor Si Señor Creemos Jesús en ti Señor Creo en ti Si Señor En lo que harás Señor En lo que harás Aleluya Aleluya Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Si Señor, aleluya, si Señor, levantamos Señor Jesús, las manos a ti Señor, aleluya, si Señor, aleluya, si Jesús, llena Señor este lugar. El lugar de tu presencia es de sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, si Señor, creemos Jesús en ti Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, si Jesús, en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Si Señor, aleluya, aleluya, te honramos Jesús, desde este lugar Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Muchas gracias Señor, exáltate Jesucristo, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, Señor. Tú, Señor, tienes el poder, tú, Señor, tienes el dominio, Jesucristo. Muchas gracias Señor. Te alabamos Jesucristo, exaltamos tu dulce y precioso nombre Jesús. Amén, amén. Muchas gracias Señor. Amén. Paz de Cristo a todos. Paz de Cristo a los de aquí, de Lacey, de Belfair, de Shelton, de Tacoma, de Centralia, de Tenino, Paz de Cristo. Paz de Cristo a los hermanos allá de California, de Washington, de Tennessee, Alabama, de Wisconsin, y de Guatemala. Paz de Cristo. Paz de Cristo a los hermanos allá de California, de California, de Wisconsin, de Tennessee, de Alabama, y también de Guatemala. Paz de Cristo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro centro de vida familiar aquí. Chichá, una bienvenida al centro de nueva vida familiar. Amén. Y damos gracias Dios que podemos estar con ustedes una vez más. Chichá, hijo de Dios, hay como Dios, porque hay una leyenda que es un hijo de Dios. Dice la palabra. Chichá, la palabra de Dios. Pero esto digo. Pero Chichuala es. El que siembre escasamente, también se hará escasamente. También se hará escasamente. El que siembre generosamente, generosamente también se hará. También se hará. Cada uno de. Como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al Dador alegre. Y poderoso es Dios. Y también poderoso capaz Dios. Para hacer que abunde en vosotros. Para que abunde en vosotros. Toda gracia. Masa es gracia. A fin de que. A fin de que. Tiene todo lo suficiente. En todas las cosas. Masa y en cosas. Abundéis para toda buena obra. Y abundar para buena obra. Amén. En esta tarde queremos recordarles. De que es necesario también cumplir con nuestra parte. Entregando diezmos y ofrendas. Los diezmos pertenecen a Dios. Y Dios promete bendición. Y Dios promete bendición. Dios también que dan ofrenda con el corazón alegre. También hay grandes recompensas. También hay capas mismo en recompensa. En este momento vamos orando para que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendito Señor. Te damos gracias en esta tarde Señor por tu presencia. Estamos Señor declarando tu nombre Jesús sobre la vida de todos mis hermanos. Señor que en este día Señor con gozo, con alegría. Entregan diezmos y ofrendas de la cantidad que tú pones en su corazón. Que lo puede hacer con toda alegría. Señor con todo el corazón. Señor tú prometes bendecir a los que diezman. Llenar sus graneros hasta que sobreabunde. Y devorar y reprender al devorador. También Señor los que entregan sus ofrendas también. Gracias Señor recibe esta ofrenda con mucho amor. Con mucho cariño en su corazón. Y que Señor sea de bendición para tu obra. En el nombre precioso de tuyo Jesús. Amén. Así que pueden dar por medio de nuestro sitio web. Pueden dar por teléfono el texto. O si están cerquitos pueden traerlo aquí a la iglesia. Y entregarlo a nuestro tesorero. Manu Raúl Llamas. Amén. Cualquier forma por favor entrega sus ofrendas al Señor. Cualquier forma para que Dios te siga bendiciendo más y más. En estos momentos vamos a hacer una oración. Por su hermano Luis Esteban que va a traer la palabra de Dios. Mocerando que Dios le unca poderosamente. Para que pueda predicar la palabra. Oremos todos al Señor. Bendito Señor te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Ahora presentamos a tu siervo Padre. Que con todo de nuevo Padre. Puede predicar tu palabra Señor. Si Señor con toda libertad Señor. Que la unge en su labio, su corazón, su mente. Que salga de su boca Señor. Palabras de vida. Palabras de salud. De ánimo. De fortaleza. De fe Padre. De sanidad. Úsalo poderosamente. Y que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias se damos Señor. En el nombre tuyo Jesús. Ministra cada corazón. Que escuche sus palabras. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. hermano Luis con nosotros. Paz de Cristo. Amados hermanos. Que Dios me lo bendiga. Cada uno de ustedes. Estamos muy felices. Amados hermanos. Les aprecio mucho. Que Dios les ama. Les amamos mucho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su hogar. Con toda su familia. A todos los que nos van a seguir. En estas redes sociales. Amén. Padre Cristo. Jesús. Amados hermanos. Amados hermanos. En el centro de nueva vida familiar. Quiero saludar. Que Dios te salva. Amados hermanos. Y Cristo Jesús. Que Dios te salva. Con todo su corazón. Con todo su corazón. Amados hermanos. Amados hermanos 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 Amados hermanos, yo voy a leer el dolor, oración, cualquier rato, amados hermanos, no importa, Dios, Dios,推 ener. Amados hermanos, Dios, yo voy a leer el día y am Holding the door, Gracias a Dios, ay que fuerte, gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él es el que está cuidando nuestra vida, día y noche, amados hermanos, debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, ojalá te sigan como Dios y van con vida, hay un gran amado hermano, y amtameis, que hagan un ser Cajam hono, que han dado la tercera vida, por el Señor Jesucristo, como Dios y este, este, ahí te llevan en vida, a nuestro Señor Jesucristo, no te llevan en vida, hay un gran amado hermano y amtameis, como Dios y amtameis, y amtameis, y amtameis, que nos ayuden a salvar en un accidente, en una enfermedad, me van con algunas enfermedades, Amados hermanos, que es la plaga celestial, amados hermanos, que luchas, amados hermanos, al enemigo malo, que es el enemigo de los malos. Los malos son los malos de la vida, los malos del malo, los malos del malo, los malos del malo, Hay dos tortugas en mi casa, ya están las artemañas del diablo, mis amados hermanos. Yo he vuelto a entrar a la comida, yo he vuelto a comer al Jesucristo, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Habacuc 2.20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, si amados hermanos, toda la tierra. Si, como Dios, no solo una parte de la tierra, que toda la tierra, si amados hermanos, sea donde quiera. Hay parte de Estados Unidos, en Guatemala, en cualquier parte de Estados Unidos, o en cualquier país del mundo, amados hermanos, hay familia, hay amigos, toda la tierra, si amados hermanos. Es un Dios de espíritu, amados hermanos. Yo he vuelto a entrar a la tierra, que es la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Yo he vuelto a entrar a la tierra, que es la palabra de Dios, amados hermanos. Si, como Dios, yo he vuelto a entrar a la tierra, que es la tierra, que es la tierra, que es la tierra, que es la tierra. El Señor Jesucristo es santo, amados hermanos, todos los que practicaron esa santidad, porque nuestro Señor Jesucristo es santo, amados hermanos, controlar con el poder de nuestro Señor Jesucristo, todos los que practicaron esas manos poderosas, para controlar cualquier parte de los carnales, hay debilidad, amados hermanos, para que así como Dios, santificaron esa santidad, amados hermanos, y en nuestro ministerio, el Señor Jesucristo, para que así como Dios, santificaron esa santidad, amados hermanos, vamos a estar juntos, amados hermanos, vamos al altar, vamos al altar de la Iglesia de Jesucristo, vamos a estar juntos, amados hermanos, vamos a estar juntos, amados hermanos, dice la santa palabra de Dios, dice la Biblia, amados hermanos, tenemos que ser santos, amados hermanos, no solo una parte, otra parte es que no, a veces ahorita, amados hermanos, muchos hermanos, hermanas, pero eso está muy mal, amados hermanos, muchas hermanas, a veces, bien pintado su boca, amados hermanos, Dios, no quiere esas cosas, amados hermanos, somos el templo del Espíritu Santo, amados hermanos, solo el corazón que santificar, que todo el cuerpo, cabeza, pie, mis amados hermanos, no solo, solo el corazón quiere Dios, no, mis amados hermanos, todo el cuerpo, si es, amados hermanos, hay que ser santos, si, es justo, es un santidad, todo, yo voy a leer, todo lo jader, es, amados hermanos, escrito, está en la Biblia, amados hermanos, vamos en contra de Dios, en sí, amados hermanos, vamos en contra de Dios, en sí, amados hermanos, Mejor que hay que tener ese temor de Dios A santificar como hay como Dios Es tiempo mis amados hermanos Hay que ir en el templo Amados hermanos Para que os voy a glorificar Amados hermanos Hay que ir en el templo Amados hermanos Hay que ir en el templo Hay que ir en el templo Amados hermanos 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 para el baile bíblico 10.10 para poder discernir entre los santos lo profano entre el inmundo amados hermanos tenemos que apartarnos en las cosas del mundo hay que tener un corazón limpio a nuestro señor Jesús amados hermanos yo voy a adorar como a Dios yo voy a adorar como a Dios llevan su vida no es porque solo hay iglesia hay un temor como a Dios que van en nuestra casa amados hermanos cualquier lugar no es porque es sagrado pero también en nuestra casa amados hermanos yo voy a adorar como a Dios santificar como a Dios glorificar como a Dios glorificar como a Dios yo voy a adorar como a entregar como un sacrificio que voy a glorificar como a Dios y van con el salmo capítulo 5 versículo 7 mas yo por la abundancia de misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor en tu temor gloria al señor Jesús sí corintios amados hermanos yo voy a presentar a Pablo apóstol Pablo Primero de Corintios capítulo 2 versículo 3 Amados hermanos Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor Amados hermanos Aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesús Amados hermanos Yo quiero Dios observar Tanto como afuera y por adentro Amados hermanos Porque somos el templo del Espíritu Santo Aleluya Entonces Dios ya examinar Amados hermanos Salmo capítulo 11 versículo 4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene el cielo y su trono Sus ojos ven sus párpados Examinan a los hijos de los hombres Aleluya, gloria al Señor Jesús Amados hermanos La santidad es indispensable Mis amados hermanos Jehová leo Amados hermanos Si trae un té Hay un santidad Amados hermanos Hay un salón Amados hermanos Hay un paz Hay un amor Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Ay al amados hermanos Amados hermanos Al a 사용 porque el enemigo malo nos está atormentando a mis hermanos todos, gente que respira, todos doblan sus rodillas salud, gloria al Señor Jesús, amados hermanos pero después de este amado hermano sigues confiando en Cristo Jesús porque es el único amados hermanos, la palabra de Dios es vida, es equifaz, amados hermanos, es vida mis amados hermanos, es eficaz, amados hermanos, es vida porque cada palabra de Dios que sale en su boca ya será hecho, amados hermanos, como son las cosas que se escatan con Dios, como Jesucristo, que se levantan a los ciegos, que se levantan a los enfermos, que se levantan a los enfermos ¿no? se están dentro del árbol Jesucristo, como han sido todos los gentiles y las mujeres no se han rechazado a los hermanos, no se han rechazado a las mujeres, no se han rechazado a los hermanos y además, no se han rechazado a los hermanos, que son las iglesias a los que seian la vida, no más paciencia, paciencia, no más que hay que tener paciencia, con paciencia, con el tiempo de Dios mis hermanos hermanos, pero que hay que tener paciencia, y yo soy el que voy a necesitar 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 En una película o cualquier cosa que sale en la tele, en el teléfono, amados hermanos, también es cosas del diablo, amados hermanos, cosas buenas, pero cosas malas, practicar amados hermanos, practicar esa santidad y el coman Dios, porque coman Dios, un corazón limpio. Los hermanos, los hermanos y los hermanos, los hermanos, los hermanos, que se me permiten tener malas, y eso es que somos, que vamos a tener malas hermanas. y que estudiaban con Dios, y que estaban en el templo del Espíritu Santo y que estaban en el templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, todo parejo. Aleluya, gloria al Señor Jesús, porque es un Dios poderoso, amados hermanos, es un Dios santo, amados hermanos. Él no está con nosotros, 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 amados hermanos. Porque Dios no hay nadie como Dios, mis amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Él no está con nosotros. es muy interesante si your presence como Dios, pues donde sea la habilidad de la familia sea donde sea la habilidad de la familia este es nuestro Señor, y el Señor, el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. Damos gracias por la Palabra del Señor y como dice la Palabra, el que ha oído hay que aplicar la Palabra, hay que vivir la Palabra, todo lo que está escrito es para que nosotros lo practicamos. Para que lo vivimos. En este momento estamos orando por todos ustedes, que Dios los diga en grande, que más que nada que se preparen bien, porque Cristo viene pronto. Ahí donde están, nomás levantan su petición al Señor y lo que yo no puedo hacer, lo que nadie puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Así que en este momento, ahí donde están, levante esa petición a Dios y vamos orando. Bendito Señor, en esta hora venimos delante de ti, proclamando tu nombre Jesús, Señor Cristo, porque es el nombre sobre todo el hombre. El nombre, Señor, que derramó sangre, Señor, en la cruz del Calvario, por las llagas de los cuales somos ya curados, Señor, estamos ya sanados. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu nombre en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, en esta hora por todas las necesidades, Señor, que estén presentes, Señor. Ahí donde estén, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu desciende sobre ellos, que puedan sentir la mano sanadora, la mano de aliento, de fortaleza, de ánimo sea sobre cada uno. En este momento, Señor, bendice lo más profundo del corazón, sé, Padre, que puedan sentir tu presencia ahí donde están, Padre. Bendícelo de manera especial, Padre. Opera ese milagro, esa maravilla, Padre. Los doctores lo pueden hacer tú, sí lo puedes hacer, Padre. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Padre, en las promesas de tu palabra, que el que pide recibe. El que busca ahí, el que toque, se le abre. En tu nombre, Jesús, así, Señor, pedimos. Así, Señor, tocamos, Señor. Así, Señor, Cristo, buscamos esa bendición tuya sobre cada familia, sobre cada individuo, Padre. Que no se pierda más que tenga vida eterna, Padre. Sí, Señor, que tu palabra es que ha sido escuchada en este día, Padre. Puede ser, Señor, que en su vida, Padre, practicada en su vida diaria, Señor, que ninguno se pierde más que todos tengan la vida eterna, Señor. Oh, sí, Padre Santo, pedimos por aquellos que no han entregado sus vidas a ti, Señor, que pronto puedan entregar su corazón a ti, Señor, que tú entres en su corazón, transforma su vida, Señor, que sean bautizados en tu nombre, Jesús, para perdonar los pecados y llenos con tu Santo Espíritu. El sello para la vida de la resurrección. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Muchas gracias por lo que estás haciendo en este momento, en este instante, Padre. Ahí en ese caso, en ese hogar, Padre, en esa vida. Gracias, Señor, y por lo que harás en el futuro. Y a tu nombre, toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús pedimos todo. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, precioso Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos creyendo? Que Dios ya está obrando. Que Dios ya está obrando. Ya está interviniendo. Y que verás la gloria de Dios. Que verás gloria a Dios. Sobre su familia y su vida. Y la familia y la vida. En este momento, nos despedimos de ustedes. En este momento, te deja despedir de él. Que la paz del Señor. Que es paz con Dios. Que la comunión de su Santo Espíritu. Que es comunión de su Santo Espíritu. Que sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en grande. Les amamos mucho. Y nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Amén. Una semana de victoria. Una semana de victoria. Así proclamamos para su vida. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias.